Bueno amigos para esta receta vamos a utilizar jamón, ustedes pueden utilizar jamón de cocinar, pueden utilizar chorizo, pueden utilizar jamonilla, este es el que usan para piña y realmente que queda muy rico, a mi en lo personal me gusta, pero ustedes pueden usar el jamón de su preferencia y su favorito. También vamos a utilizar papas, aquí yo corté como tres papas bastante grandes, pueden utilizar papas, zanahoria y calabaza, pero como esto es con cosas que solo tenía a la mano porque ya no tengo suficiente compra y aquí yo se lo estoy mostrando de la manera más fácil y sencilla posible y que realmente que ustedes siempre tienen en la nevera de su casa. Vamos a utilizar garbanzo, ok, les voy a decir una cosa desde ahora, no quiero que empiecen que eso hace daño, miren aquí ustedes usen lo que les dé la gana, yo voy a utilizar esta lata que hace como dos, esto es una libra, y ustedes pueden utilizar este garbanzo frescos, lo pueden ablandar ustedes mismos en la casa, pero como es lo único que tenía, pues no me exijan tanto. En una olla o en un caldero vamos a agregar un poco de aceite de oliva, el que ustedes quieran y vamos a sofreír nuestro jamón, yo lo sofreí como por tres minutos, si bien que se le empieza a quemar pues le bajan el fuego, porque a mi me pasó. Y lo vamos a sofreír solamente así por encima nada más, para que como que coja el sabor y bien chévere. Aquí vamos a utilizar una cucharada de sofrito, aquí en mi canal hay un video de como hacerlo, este sofrito tiene cebolla, ajo, pimiento, orecao, cilantro, tiene de todo un poco. Y le vamos a agregar una cucharada bastante grande, sopera, de salsa de tomate, yo decidí usar puré de tomate, porque también era lo único que tenía al momento. Miren gente, esta receta es fácil, sencilla, bastante económica, para las personas que no tienen mucha compra en la casa, por ejemplo como yo ahora mismo, que no tengo mucha compra y decidí hacer esta comida, este cocido, este guisado, de verdad que como ustedes quieran llamarlo. Ahí yo le agregué una cucharada de ajo molido, que yo siempre lo congelo, para que no se dañe tan rápido y dure más. Y si ustedes tienen la dicha de tener ajo, cebolla, pimiento, todos esos condimentos frescos, pues miren felicidades, úselo. Ahí yo decidí usar un consomé de pollo por esta vez, para que le diera más sabor, pero ustedes pueden utilizar sal, sal de mar, rosa, verde, amarilla, violeta, la que ustedes quieran. Ahí yo le agregué los galbanzos, y ahora yo le voy a agregar una cantidad generosa de agua. Le agregué una lata y media, porque los que me conocen saben que a mí me gustan las cosas caldosas, no me gustan las cosas secas. Ahora, ahí le agregué un poco de pimiento, lo vamos a dejar cocinar por 30 minutos a fuego mediano o bajo. Después de 30 minutos, este es el resultado final de nuestro cocido, guisado, como realmente lo quieras llamar. Si lo ves muy aguado, pues es que realmente, pues si lo quieres más espeso, pues hágalo bastante seco. A mí en lo personal no me gustan las cosas secas como... Bueno amigos, si te gustó mi video, dale like y compartir, suscríbete y activa la campanita, para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima amigos, bye. ¡Gracias por ver el video!